Probar y ver. Historia de hoy. Traslado oportuno. Estamos en el municipio de San Carlos, provincia de Mendoza, en Argentina. La región es bien tranquila. Los habitantes viven seguros debido a una buena estructura policial en las calles de la ciudad. El responsable por este trabajo es el jefe de policía Miguel Martínez, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Su deber principal es mantener la ley y el orden, cumpliendo sus funciones administrativas y ayudando a la población en sus necesidades de seguridad. Durante algunos años, Miguel logró conciliar su trabajo como policía, de características notorias, con sus funciones en la Iglesia. Siempre aprovechó la proximidad que tiene a diario con la población para hablarles de Jesús. Al abordar a los individuos, siempre lo hizo más allá de su rutina profesional. Procuraba saber más al respecto de las personas y de qué manera podía ayudarlas en sus necesidades. Pero los tiempos cambiaron y un nuevo jefe de policía, nombrado recientemente, llamó a Miguel para conversar. Su comisario lo ha citado a mi despacho para notificarlo de que debe trabajar también los días sábados. Yo sé que usted procesa la religión adventista, que no trabaja los sábados, pero yo necesito que a partir de este sábado comience a trabajar en la departamental. Porque hemos hecho un ordenamiento administrativo interno por parte de la jefatura y yo necesito que los sábados usted esté trabajando en la departamental. Pero jefe, ¿se acuerda que yo le dije cuando lo entrevisté la primera vez que yo necesito solamente un favor? Que me pueda dar el día para tomármelo, que es el día sábado, como lo dice el cuarto mandamiento. Escúcheme, yo no entiendo mucho de religión, pero lo poco que sé que Jesucristo también trabajaba los días sábados y también hacía milagros. ¿Por qué usted no va a trabajar el sábado? Mire jefe, discúlpeme, yo respeto su decisión y lo que usted me esté exponiendo, pero déjeme pensar y después le aviso. El momento era decisivo para Miguel. Su fe estaba siendo colocada ante una gran prueba. La decisión que debería tomar afectaría no solo su vida, sino también la de su familia, esposa e hijo pequeño. Inmediatamente de lo que podría suceder, Miguel ya había tomado su decisión. ¿Qué vas a hacer? Vamos mañana a la iglesia. Aquella noche su familia se reunió ante el altar del Señor, lugar donde diariamente hacían los cultos de familia, agradeciendo por la vida y entregando en las manos de Dios todas las dificultades por las cuales se estaban pasando. A la mañana siguiente, antes de salir a la iglesia, nuevamente sonó el teléfono de Miguel. ¿Hola? Sí. Bueno, gracias. Chau, chau. ¿Qué pasó? No me das que tu jefe quiere que vayas a trabajar hoy. No, amor. Era un compañero de trabajo. Me acaba de decir que de hecho salió un traslado. Mi jefe ya no es comisario inspector de esta región. ¿En serio? Es posible que muchos de nosotros estemos viviendo la misma situación de Miguel Martínez. En este caso, lo mejor que podemos hacer es oír el consejo bíblico que se encuentra en Salmos 53.3. En el día en que tengo miedo, yo en ti confío. Qué hermosa experiencia la del hermano Miguel de la localidad de San Carlos, provincia de Mendoza, en Argentina. Hermanos y amigos, ahora los invito a participar de un momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Dios los bendiga. Probad y ved. ¡Gracias!